TEMIKAKIN Ángeles Caído TEMIKAKIN 2015 Padre de un gancher TEMIKAKIN Padre de un gancher TEMIKAKIN Padre de un gancher TEMIKAKIN A todas las madres y padres de los hijos de las calles Por todo lo que pasa cuando un niño ya es reverde Desde el colegio haciendo novillos, faltando a clase Los primeros robos en las tiendas Las notas del colegio falsificadas Somos reverdes porque nos criamos en las calles Son las madres y los padres los que sufren Los primeros cigarros en el patio del colegio Las peleas al salir de clase Para hacernos más hombres En sextos expulsados del colegio Nosotros nos divertíamos y ríamos Pero nuestras madres y padres pasaban malos ratos No queríamos educación, solo diversión Empezábamos con los primeros porros Y las primeras copas de alcohol Pero no era suficiente Queríamos experimentar con cosas más fuertes Así que empezamos con las primeras ruedas de cocaína Las madres despiertas hasta las tantas Llorando porque nunca llegábamos Yeah He's to the rock Padre de un gance Padre de un gance Mr. Rockefeller Mr. Rockefeller Con resaca y rabia en el interior Banda, robos, pelea La policía nos buscaba por todo el barrio Nos importaba un corajo El grupo siempre espedreándonos en la puerta de nuestra casa Mi padre mosqueado me echaba a la puta calle Me importaba un carajo de todo Porque era un puto reverde Me gustaba ver documentales de Ndebluet De IQ, de IT, de Tupac Me suaba la polla todo En la calle, en la cárcel, los calabozos, cocaína y droga Nos importaba una mierda Éramos reverdes sin causa En fin, de Mika King La cosa se puso peor Para nosotros nos daba igual Madres llorando y padres sufriendo A nosotros nos importaba un carajo Y vamos a nuestra puta bola Cegos de cocaína De éxtasis De LSD En fin La vida de la calle Empiezas de pequeño No te das cuenta Te acabas metido en un montón de problemas Adicto a las drogas Sin darnos cuenta Sin trabajo La cosa se puso peor Creamos en un final feliz Y que todo saldría bien Pero la cosa no iba sin Robos, denuncias, más cocaína, drogas, armas La policía buscándonos por todo el barrio Muchas noches durmiendo los calabozos Juicios acumulados Mala vida Y si nos soltaban Queríamos más Mujeres, coches alquilados Vacilar por el puto barrio Se los amo Peleándonos con todos los rivales De cualquier otro puto barrio Nunca nos callábamos de nadie Nos importaba un carajo En fin Que nadie nos dijera nada Una espiral Que nunca se acababa El corazón de los padres Ya no pueden hacer nada Al final acaba entre rejas Años encerrados En la cárcel Dolor Al final arrepentimiento Dos lágrimas en los barrotes de la cerda Elige el arrepentimiento Elige el camino recto Después no hay tiempo para volver atrás Vida nada más que ayuna Disfrútala La libertad que no te la quite nadie Y el amor de unos padres No seas más hombre No seas más hombre Porque seas más orfo Sino más responsable Aprovecha cada minuto de tu vida Y no dejes influenciarte Por los peligros de las calles Dedicada a todos los padres de los antes Temika King Ángeles Caído 2015 Sevilla Un saludo Un saludo Un saludo ¡Gracias!